El pueblo de Siria dio ejemplos de sacrificio y resistencia ante una embestida terrorista sin precedentes en la historia moderna y en la que los enemigos, en particular Estados Unidos e Israel, emplearon desde el año 2011 todo tipo de guerra sucia. Rabu es un pequeño poblado, ubicado a 250 kilómetros al noroeste de la capital Damasco. Sus hijos, como decenas de miles de otros poblados, respondieron al llamado de proteger a su país del terrorismo internacional y de las agresiones externas. Tras nueve años de guerra, los sirios vencieron el terrorismo en la mayoría del territorio nacional, pero no hay victoria sin sacrificios y siempre se honran a los mártires de esa nación que gracias a ellos el país aún existe y un mundo multipular nace. Conscientes de que una nueva fase de la guerra comenzó con el terrorismo económico, el bloqueo y las sanciones, los pobladores aceleran el ritmo de trabajo en tierras agrícolas para garantizar los medios de subsistencia y resistencia. Los sacrificios todavía son enormes, pero basta con ver la sonrisa en los rostros de los niños para saber que no fueron en vano. Aquí reposan los restos de más de un centenar de combatientes que representan a decenas de miles de sirios que dieron su vida en la lucha contra el terrorismo internacional y por preservar la independencia y soberanía de Siria desde la provincia central siria de Hama, reportó Fadi Marouf, corresponsal de prensa latina.